agarres y agarres de duro duro, prendas el ¿para dónde es que van? del tubo piso 30 Pablo, ¿para dónde van? vamos para el tubo ¿y de dónde vienen? ¿ah, si se llama? ¿y en dónde queda esto? ¿y en dónde queda? un solo tiro y eso queda en In Bogotá City aquí ve el reflejo con la suerte, con la suerte no, 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 no que es hasta las 10 de la mañana es hasta las 10 de la mañana no, no ¡no, pues, que se... uy! pues, para adentro, gracias 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 pues, ¿sabes qué? ok